¡Dale Carreteros! Aquí andamos en Dale Carreter Conexión 17 de octubre del 2013 Y a los micros, Álvaro Rodríguez y Diego Carbonell, Covisa Car, Diego Carbonell, Álvaro Rodríguez, presidente de Carp Manía Vamos a hablar del tema que presentaron ayer en las cortes de Toledo, pesca nocturna El tema del día Bueno, bueno, ahora sí, buenas tardes amigo Álvaro Rodríguez, que en la presentación nos ha dicho Álvaro Palaje que estaba pensando en el otro combi Álvaro Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿se nos escucha? Hola, buenas tardes, ¿qué pasa? Fenómeno, presidente de Carp Manía, uno de los clubes más importantes de nuestra querida Castilla-La Mancha Y de hecho realiza sin duda alguna, Dale Carreteros, estoy aprovechando ya para subir el trocito, subimos siempre a YouTube El evento más importante de Carphishing en nuestras tierras, ¿no? Se puede decir así, ¿no? Más o menos, sin tirando muchas flores, ¿no Álvaro? Sí, pero bueno, gracias, poquito a poco, yo creo que el año que viene ya se están conseguiendo cosas, ahora entraremos luego en materia Pero yo creo que el año que viene el evento de Carp Manía se va a celebrar en nuestras tierras, porque no tiene razón de ser Ser de Castilla-La Mancha y tenernos que irnos a Extremadura, ojo, que en Extremadura nos tratan la mar de bien La mar de bien y tenemos pantanos magníficos, pero coño, aquí también tenemos pantanos buenos y no tenemos donde ir más lejos Bueno, y aprovecho también para saludar, Diego, Diego Carbonell, Dieguito, ¿cómo andas? Bueno, andad poco porque sé que estás lesionado Ya te digo, buenas tardes a todos, a todos los oyentes de la carretera Bueno, y la gente dirá, ¿eh? ¿por qué? ¿por qué han metido el richo hoy a estos dos fan máquinas? Bueno, primero porque me apetece, como se suele decir, el programa es mío, hago lo que quiero, esto es como, os suele decir Y lo segundo, bueno, porque son dos personas, dos personajes que se le ocurran en el mundo del Carp Nacional Y concretamente encima en el manchego, en el nuestro, en el que nos interesa aquí en Castilla-La Mancha ¿Por qué? Porque ayer mismo estuvieron visitando las Cortes de Castilla-La Mancha Algo importante, o sea, estos no son de los que, bueno, podemos hacer, queríamos, no, no, estos son de los cogen y lo hacen Y se fueron a visitar las Cortes de Castilla-La Mancha Y ahora, pues bueno, nos van a contar más detalladamente lo que realmente estuvieron haciendo Pero antes de meternos en materia burocrática, que siempre es un poquito más peliaguda y que hablan más calmado Comentarnos un poquito, porque en el vídeo se flota, se nos echó las fechas encima El evento de Carmanía de este verano ¿Cuántas parejas fueron juntas estáis al final? Porque yo sé que hubo gente que se quedó fuera porque ya no había más espacio en el pantano ¿Cuántas conseguisteis juntas al final este verano? Dieguito, ¿cuántas juntas estáis al final? Pues mira, es un concurso como ya había hecho así, pasamos todos los años Todos los años Carmanía Diego Carbonell Lo que pasa es que normalmente todos los años Álvaro Pero sé que hay muchos compañeros que sí desean estar Y lo que dice Diego, porque llega un momento que por los márgenes de orilla no hay más espacio Y los primeros son los socios Que estamos hablando de un número verdaderamente importante de socios en el Cruz Carpamanía Y esos son los que tienen que primero ocupar las plazas Y luego siempre hay ciertas plazas para invitados Y luego 80 pescadores en un evento privado Entre comillas, porque luego no deja ser toda gente Ser amiguetes y compañeros de pesca Es un concurso ya a reseñar y a decir Esto es porque se están haciendo muy bien las cosas Además, la única pena es como decía Álvaro Que nos tenemos, os tenéis que ir a tierras extremeñas Porque aquí en nuestra comunidad de Castilla-La Mancha Hoy por hoy no es factible la pesca nocturna y la acampada, ¿no Diego? Aquí hablando, Diego Carbonell y Álvaro Rodríguez Dale carrete, chau